¿Qué tal mi gente? Bueno, que dos personas, que dos chicos, dos chicas, chicos, chicas se peleen por alguien, amorosamente estamos hablando, tiene su aquel, pero si en este caso estamos hablando de dos hermanas, uff, la cuestión se recrudece un poquito. Estamos hablando, por supuesto, de la reina Leticia y de su hermana Telma, y es que por lo visto, en su momento, precisamente, pelearse por Jaime del Burgo o haber estado con la misma persona, ambas tuvieron sus diferencias durante años, incluso, según comentan, a raíz del nuevo libro de Leticia y yo, de Jaime Peña Fiel, ya sabéis que se está poniendo otra vez en la actualidad, todo lo relacionado con la reina Leticia y todo lo que sucedió en su momento. Realmente, de muchas cosas nos estamos enterando ahora y de otras cosas ya se habló en su momento, pero que están volviendo a la actualidad e incluso sacando hilos y sacando cositas. Y ya bueno, si ya luego, en fin, Jaime del Burgo también nos proporciona información desde Twitter, pues imaginaros, ¿no? Bueno, según titula en Blau, Telma Ortiz relaciona en crisis con su hermana Leticia por Jaime del Burgo. Telma Ortiz estuvo varios años sin hablar con Leticia. Bueno, vamos a ver realmente qué sucedió entre ellas, ¿no? Al final, lo que os digo, si entre dos chicas o dos chicos o chico-chica, lo que sea, se pelean amorosamente por alguien, y imaginaros estas circunstancias de que son hermanas. Es como algo también un poco de, oye, no habrá hombres en este mundo como para que quieras estar con la persona con la que yo estuve, en fin. Bueno, Leticia se está mordiendo los dientes con la información que ha salido publicada de ella misma en el último libro de Jaime Peña Fiel. Leticia y yo, que cuentan con el testimonio de Jaime del Burgo. Como sabéis, ellos tienen que mostrar neutralidad y aunque quisiera desmentirlo, la reina, como bien dice aquí, está mordiendo los dientes con esta información, pues porque no puede decir nada. Incluso aunque fuera mentira, o no fuera del todo cierto, o hubiera matices, no puede decir nada, ¿no? Tiene que ser bastante complicado no poder defenderte de ciertas acusaciones que, al final, a lo mejor no son demandables algunas. Digo algunas, digo algunas porque todavía me tengo que leer el libro entero, pero me imagino que otras, pues, están dentro un poco de lo que es, por lo menos, el decir, oye, es que es mentira, ¿no? Lo voy a desmentir porque no es así. Bueno, tal vez para muchos ya es una figura olvidada, pero no para la reina. El abogado se encargó de los papeles y la boda de los actuales reyes, pero también tenía una amistad con el monarca hasta que finalmente mantuvo una relación breve, pero intensa, con su hermana, Telma Ortiz, una vez que esta rompió con él, perdiendo el contacto. Bueno, Jaime del Burgo conoce a Leticia por su cabezonería. Bueno, esto del matrimonio ya lo contamos gracias al libro de Peña Fiel que tenemos ahí, en el cual, pues, bueno, decía, que en los jardines del Hotel Ritz de Madrid, pues, bueno, quedaron, ella quedó para cortar la relación y él quedó para pedirle matrimonio. O sea, fijaros hasta qué punto hubo ahí un choque de trenes, ¿no? Él intentó pedirle matrimonio en una reunión que tuvieron, él llevaba el anillo de pedida, ella le dijo que se había enamorado de otra persona, no le dijo quién, según contó Jaime Peña Fiel, en Así en la Vida, unos meses más tarde se anunció el compromiso entre Felipe y Leticia, es decir, que en aquella época ella ya mantendría una relación secreta con el futuro rey. Bueno, vimos un documental sobre esto hace varios años, precisamente cuando sucedió esto, al año siguiente, pues, se hizo un documental sobre cómo se conocieron y tal, y, bueno, más o menos recordaréis algo, ¿no? Evidentemente lo llevaron totalmente en secreto, se veían en casa a lo mejor de un compañero, de una compañera de periodismo, en algún sitio así íntimo y personal, entre comillas lo que antiguamente se decía... Ay, no me sale la palabra. Antiguamente cuando había una discoteca en una casa privada se llamaba de una manera, no me sale la palabra. Os estoy hablando de algo que se decía hace 50-60 años. Seguramente me lo dejéis ahí en comentarios, os lo agradezco. Bueno, Jaime del Burgo estuvo con Telma Ortiz para mantenerse cerca de Leticia, precisamente la boda de Leticia es donde nació, conoció a Telma Ortiz. Se casaron en el monasterio de Leire en 2012, en el más absoluto secreto. De hecho, solo acudió la hija sobrina de la reina, los padres del novio y unos amigos de la novia, pero el matrimonio solo duró dos años. Bueno, Jaime del Burgo olvidó a Leticia y a Telma, se enamoró de una mujer sueca con quien tuvo sus hijas en los años que me queden. Los viviré entre Londres y Camel, en California, las raíces que he decidido darles a mis hijas. Mis memorias, que comencé a escribir cuando tuve conocimiento de que más temprano que tarde perderé mis recuerdos, será la memoria de un don nadie. Según David Rocasolano, que es primo de la reina, Alonso Guerrero fue infiel a Leticia, por ello acabó su matrimonio. Desde entonces, la reina siempre ha tenido mucho miedo a que le engañe otro hombre, por ello es tan controladora en ese aspecto. Sufrió una fuerte depresión. La misma persona, encima el propio Jaime del Burgo, ha desvelado la fama de la reina de conquistadora. Ahora, se le atribuyen muchas parejas o conquista de una sola noche. Bueno, yo con respecto al tema de una sola noche, que esto que lo otro, yo mientras que no se engañe a nadie, yo siempre digo lo mismo, mientras que no se engañe a nadie, que la gente haga lo que le dé la gana, sinceramente. Insisto, mientras que no se engañe a nadie, es decir, que no le prometas la vida eterna con esa persona y luego al día siguiente ya la has usado y la dejes, mientras que no se engañe a nadie, que cada uno haga lo que le dé la gana, ¿no? Bueno, pero uno de los aspectos más comentados es la enemistad de Leticia y del Martín, cuando esta última se casó en secreto con Jaime del Burgo. Justamente coincidía con la crisis que vivió el matrimonio de los reyes. Bueno, se habla de que hubo una crisis de que tenía que elegir prácticamente el rey Felipe por la reina Leticia o por sus padres. Es decir, que tenía que decidirse y dejarse historia según cuentan, ¿no? No sé si esto es real o no, pero según cuentan esa fue la grave crisis. Comentamos el otro día que estuvieron en una cita romántica después de haber sucedido lo del libro y haber salido a la luz el aborto y otras cositas y parece ser que también, ¿no? De hecho, fueron los dos solos a una zona un poco más reservada de una obra, no sé si teatral o algo así. Y bueno, una salida de parejita, no sé si para arreglarlo o porque querían salir y punto y están un poco ajenos, que lo dudo, a todo esto. Pero bueno, se justificó en esa crisis con la explosión del caso, ¿no? Sin la implicación de Iñaki Urdangarín y las polémicas de Juan Carlos. Sin embargo, hubo algo más desconocido hasta la fecha, aunque hay muchos rumores. A Leticia no le hizo mucha gracia que Telmo Ortiz se casase con la persona que un día intentó conquistarla. Algo sucedió entre las dos hermanas y de los Jaime del Burgo para esa enemistad y esos problemas en el matrimonio con Felipe. Bueno, normal, ¿no? Al final que el que era tu cuñado estés con él es como, bueno, sí, me imagino que lo conoces y al final habéis encuadrado o te caía bien, pero ya te paranoia, ¿no? Oye, mientras que estaba conmigo, tú que lo mirabas con otros ojos, ¿no? Ya es raro, ¿no? Es raro, es raro. Sinceramente, con todos los hombres en el mundo que hay que eligiera a la expareja de la reina Leticia, pues entiendo que no le sentaría bien ni a la reina ni a cualquiera, ¿no? Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. Un saludo.